La combinación La combinación Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas Me quedó el tatuaje de tus manos en mis piernas Nos faltó el desayuno y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivía en ti Sin más no te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti Vamos a parejita, vamos a parejita Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti